El cardenal Canizares presidió en la catedral la celebración del Domingo de Ramos. La Eucaristía comenzó con la bendición de las palmas y ramos en el exterior del templo, desde la puerta de la Almoina, donde dio comienzo una procesión por los alrededores de la catedral, también presidida por el cardenal junto al cabildo metropolitano. A continuación tuvo lugar la solemne Eucaristía. El significado religioso de la procesión del Domingo de Ramos lo conmemoraban ya los peregrinos en el siglo IV, cuando bajaban desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén con ramos de olivo y palmas, simbolizando la entrada de Jesús en la ciudad. El mismo domingo por la tarde la catedral acogió las segundas vísperas solemnes y la adoración de la Vera Cruz. Gracias. 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 Gracias.